Ya lo habíamos advertido y en Famosos en Trendiano un gran invitado de origen francés pero más colombiano que la ruana, que el café, que el tamal porque quiere mucho a nuestro país. Se trata de Patrick Delmas que ha hecho muchas novelas, querido en sus antagonismos, en sus partes protagonistas como Galán, aquí está con nosotros en Famosos en Trendiano. El 28 de febrero de 1966 nació en París, Francia, el actor Patrick Delmas y nos cuenta cómo fue parte de su infancia en compañía de sus padres. Cerca de París, pues tocando París realmente, yo era muy en mi cabeza, muy en la imaginación, o sea a mi hora pasaba corriendo, imaginando que había seres, montaba el sofá como si fuera el caballo. Yo estaba muy así desde muy chiquito. Tuve la suerte que mis padres me empujaron un poquito a tocar piano, por ejemplo, hice trompeta, o sea, está ligado un poquito en este mundo del arte. Una madre irlandesa, un padre francés, entonces eso también es algo pues un poquito diferente porque no me siento y nunca me he sentido realmente francés. Me siento francés en Colombia porque para todo el mundo soy el franchute, pero si no, nunca me he sentido francés en mi vida. Patrick Delmas, desde temprana edad, se interesó por la actuación participando en los actos cívicos de su colegio. De hecho hice el principito cuando tenía seis años en la escuela, pero después no pensaba en esto. Cuando tenía 16 había un profesor de francés que se la pasaba insultándonos, pero de una forma muy linda, pues linda no sé, pero por lo menos con mucho estilo, un poquito el estilo shakespeariano. Y alguien me había dicho que él había montado obra de teatro, entonces me acerqué a él y le dije ¿no te gustaría montar una obra para el colegio? Me dijo no, pero yo tengo un ex alumno. ¿El por qué hice esta pregunta? A este profe todavía me lo pregunto. Yo no tengo ni idea por qué me acerqué, por qué le pregunté esto, pero esta pregunta me cambió la vida. Mientras estudiaba cuarto semestre de Derecho, Patrick nos cuenta por qué tomó la decisión de estudiar actuación y el proceso que tuvo que pasar para ser parte del conversatorio nacional en Francia. Yo no pensaba que tenía suficiente talento para que se volviera una profesión, entonces quería ser periodista. Traté de entrar en una escuela de ciencia política, me rechazaron, me metí a hacer, porque no tenía idea de qué quería hacer. Hice dos años de Derecho y después de un tiempo, haciendo Derecho, yo tenía que explicar la separación de los poderes y haciéndolo yo cambiaba mi voz cada vez que hablaba de un personaje y todo el mundo me decía pero tú eres actor. Y es cuando me decidí a meter en una escuela. Tuve una profe que me cambió la vida también porque soy muy tímido para actuar. Me demoré tres meses para subir al escenario. Ella fue súper paciente conmigo y ella me preparó para el Conservatorio Nacional, que es la Escuela Nacional en Francia. Y a los dos años de preparación entré y ahí sí me cambió la vida por completo. Tras terminar sus estudios, Patrick participó en una serie francesa. Debido a su gran éxito, el productor decidió continuar las grabaciones en Colombia. Y a la idea que al actor no aprobaba por la situación de orden público en la que se encontraba el país. Yo había hecho un seriado en Francia, un seriado para la televisión, que tuvo mucho éxito. Los seriados allá son mucho menos capítulos que aquí, eran cuatro capítulos. Pero tuvo mucho éxito, yo era protagonista masculino. Y la productora decidió hacer una segunda parte un año después de este seriado. Y el productor decidió que nos fuéramos a hacer en Colombia. Él conocía a Cartagena. Y de hecho, cuando él me dijo que se iba a hacer en Colombia, le dije, estás loco, yo no voy allá. Porque en ese tiempo la prensa, pues todo lo que uno veía de Colombia era muy bravo. Pero entonces llegué a Cartagena filmándome, quedé cinco meses. Tras conocer a su esposa en la ciudad de Cartagena, Patrick decidió radicarse en Colombia. Y allí comienza su carrera como actor en la famosa telenovela Yo soy Betty la Fea. La cual lo llevó a ser reconocido en nuestro país. Me encanta París. Yo iba mucho a París, ¿sabes? Lo que pasa es que con esta mano de trabajo que tengo, pues no he podido volver. ¿Iba mucho a París? Sí. ¿Y tú hablas francés? ¿Hablas un poquito de francés? Tuve la suerte de entrar en Betty la Fea. Y eso me disparó muchísimo. Y voy a seguir con esto porque con Betty la Fea, o sea, mi mujer queda embarazada en ese tiempo. Y yo me acerco a, estoy en Betty la Fea. Voy a terminar, voy a ver a Fernando Gaitán y le digo, mira, yo quiero seguir trabajando aquí. No quiero devolverme a Francia a hacer trabajo allá porque voy a tener un hijo, quiero estar cerca de él. Entonces, si hay más trabajo aquí para mí, pues me sirve mucho. Y Fernando me dijo, yo te llamo en dos meses, voy a pensar en algo. Dos meses después me llama y me dice, mira, hay un trabajo para ti, un papel para ti. Y en Isabel me la velo, si te interesa, dé una. Y Fernando me cuidó mucho en estos inicios. El actor colombo-francés recuerda con gran emoción la anécdota que ha marcado su carrera artística, donde conoció al reconocido actor y director Fran Ramírez y a la actriz bogotana Ana María Orozco, que le daba vida a Betty la Fea. Creo que detrás de esa mujer hay una niña que se deslumbra con el mundo. Así que no me culpe, Betty, porque yo simplemente estaba ahí y me encantó. Hay una historia, una historia, o sea, cuando llego a Colombia, empiezo a mirar a la televisión para ver un poquito qué es lo que se hace aquí. Y yo veo una escena de Fran Ramírez con Ana María Orozco, pues que yo no conocía, veo dos actores actuando. Y yo digo, wow, o sea, me gustó muchísimo la actuación, me gustó mucho lo que hacía Frank, porque se fragilizaba mucho en esta escena. Era en Perro Amor. Y después con Frank yo siempre tenía la cosa de quiero conocerlo, sería chévere. Y tuvimos la suerte después de hacer una novela, Pecados Capitales, y con Ana María Orozco, pues a Betty. Entonces es muy chistoso que casi la primera imagen que veo de la televisión y donde además me dio ganas fiamente de decir, bueno, yo podría trabajar aquí, me gusta lo que se hace aquí. Fueron estos dos personajes que después se cruzaron en mi vida. Actualmente Patrick Delmas está trabajando en la obra de teatro Perfectos Desconocidos en el Teatro Nacional La Castellana, idea que nació en un avión y cuatro años después se vio materializada. Estoy en una obra de teatro Perfectos Desconocidos en el Teatro Nacional La Castellana, que es una comedia. Me siento muy feliz porque este proyecto nació finalmente... Yo me fui a España a hacer un taller de actuación con Coraza y regresando en el avión yo vi esta película por pura casualidad, una película italiana, y cuando la vi yo pensé, eso es una obra de teatro. Y en ese momento pues no había otras versiones de esta película, porque ahora hay como cinco películas, hay un montaje de teatro. Llegué a Bogotá y compartí mi idea con mi compañero de teatro, que es Fernando Arrivalo, con quien ya tenemos una productora hace años, hemos montado muchas cosas. Le dije, mira, yo vi esta película, me parece que es una obra de teatro, él la vio y me dijo, no, sí, y de ahí empezamos este proyecto y estoy ahora feliz de poder estar al teatro. Cuatro años después estamos en la castellana y estamos agotando el teatro, entonces eso es genial. Aquí pudimos conocer parte de la vida de uno de los actores más reconocidos en la televisión colombiana, quien con su talento y profesionalismo ha logrado conquistar a la audiencia nacional e internacional. Él es Patrick Delmas. Hola a todos, soy Patrick Delmas, un saludo muy especial para toda la gente de Trendiano. Mi red social es en Instagram, es arroba patricdelmas. Veo que no lo han atendido, ¿cuál es el motivo de su visita? Vengo a buscar a Beatriz Pinzón. ¿A Betty? Sí, a Betty, quiero al barista.